Y ahora tenemos que ver cómo va a ser la escalada de violencia, porque también una de las cosas que se reforzaron mucho, que ya venía como una incitación a la violencia, mismo por parte del propio personaje de Bolsonaro, que una de sus plataformas de campaña es permitir el armamento de la población, o sea, el porte de arma. Entonces ahora lo que pasó es que sus seguidores, que son muy radicales, para darte un ejemplo, les he llamado el Trump brasileño Bolsonaro, ¿no? Entonces sus apoyadores... Me parece que están un poco más a la derecha que Trump incluso, ¿eh? Es complicadísimo, ¿no? O sea, tenemos a alguien que apoya, o sea, nega la dictadura militar, que es homofóbico, que es sexista, que como que por varias veces citó actos de violencia o... Que se ha metido muy fuerte descalificando a los africanos, a los de origen africano de Brasil, que se ha metido con los indígenas. Es un discurso muy violento. Es muy violento. Es de un nivel de violencia casi sin precedentes, y aparte es sorpresivo porque tiene un nivel de aceptación muy grande. Sorprendente. Y entre la gente joven. Entre la gente joven, exactamente. Y lo que pasa es que ahora, a partir de eso, en que él fue atacado y dice que no hizo nada malo, como que sus seguidores también se ponen, se visten en esa camiseta de, bueno, de estar más combativos. De hecho, cuando lo llevaron a la comisaría, al autor del atentado, o sea, tuvieron que súper protegerlo porque tenía como... Estaba bajo los gritos de, vamos a matar, vamos a morir, o sea, sí, exactamente. Tenía un riesgo grande de que eso generara más violencia todavía. Estás tocando un punto muy importante que quiero consultar también con Tiago Dargaon, al que le quiero preguntar algo que ha sido dicho en el entorno de Bolsonaro. Bueno, ustedes desataron esto. A partir de ahora es la guerra. Y la verdad es que en la guerra los que sabemos cómo movernos somos nosotros. A mí me provocó ligeros escalofríos, Tiago. No sé cómo ves ese panorama. Bueno, nuevamente, esto es una narrativa muy emocional. Claro que en el calor del momento todos están ahora declarando guerra entre uno grupo y otro. Yo no pienso que esto va a continuar así. Lo que pienso es que la narrativa sí puede se quedar un poco más agresiva. Claro que tenemos un riesgo de electores de los dos lados entrando en confronto en puntos isolados del país. Ahora yo no creo que vamos a tener una movilización general incentivada por candidatos electorales para pelear contra electores de otros candidatos. Esto no vamos a tener. Y creo que esto, lo más importante ahora es que todos los candidatos se posicionaron completamente chocados y en contra de lo que hubo. Y creo que ellos, la responsabilidad de controlar a sus propios electores son de todos los candidatos ahora, en este momento. Tiago, gracias por tu tiempo. Gracias por este contacto. Y me parece que lo que viene para Brasil, la campaña Primera Vuelta Electoral, nos va a mantener en contacto más tiempo seguramente. Gracias. Gracias. Le había hecho una pregunta a Tiago, pero quiero ver tu parecer también. ¿Dónde está parado desde lo social? ¿En qué momento social encuentra a Brasil este hecho tan dramático? En contra de Brasil en una crisis completa de las instituciones democráticas. Yo creo que eso es un resultado de la falta de creencia que el brasileño fue adquiriendo en relación a las instituciones. O sea, que alguien, un individuo vaya y actúe de esa manera en contra de un candidato a presidencia, el cual no está de acuerdo con sus ideas, es como un claro retrato de lo que viene pasando ya hace un par de meses. O sea, si uno piensa, esa escalada de violencia no es del último jueves. Entonces, tuvimos en marzo un ataque, fue acriballado un colectivo de la caravana de Lula. De Lula a tiros, ¿verdad? Exactamente. Se equivocaron, o sea, los balazos acabaron atingiendo otro colectivo que no estaba, el expresidente, y nunca se investigó. O sea, fue algo que trascendió poco y mucho. Luego tuvimos el asesinato de la concejal María El Franco. Así que tenemos hechos de violencia dura en ese escenario de año electoral en Brasil. Lo estamos hablando, Gabriela, buenas tardes. Un saludo cordial. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gabriela, estaríamos hablando de una cosa infinitamente más grave y más dramática para Brasil. Es un componente que no había tenido antes una elección. O sea, no tenemos un atentado a un candidato presidencial como tuvimos en Estados Unidos. O sea, quienes, por ejemplo, con niveles de dramaticidad, violencia, extremismo y complejidad nunca antes vista en una elección en Brasil, por lo menos no en los tiempos democráticos. Se estaría cumpliendo con un axioma que quedó también después del proceso de Manopulite en Italia, en donde después de descubrir tremenda trama de corrupción, empieza una inestabilidad política marcada y aparece un antisistema. En aquel lugar, Berlusconi. ¿Esto potencia las chances de Jair Bolsonaro y mucho más después de este atentado? Hubo dos movimientos en Brasil. El primero fue de no creer en los políticos. O sea, no funcionan las instituciones. No creemos en los políticos. No sirven para sanar los problemas de la población. Vamos a los empresarios, como fue Doria en San Pablo. Los CEOs, la gente que puede gerenciar una empresa. Y ahora ya no sirven los empresarios. Vamos a otras personas, personas más radicales, a militares, a soluciones que nunca antes habían sido pensadas en Brasil. Ese movimiento, yo creo que en la historia de la humanidad no conozco ni un país que pida la vuelta de la dictadura de los militares para poner ritmo y controlar las instituciones del país. Es algo, la verdad, que estamos lidiando con un fenómeno muy nuevo, muy nuevo en la historia de Brasil. Gabriel está tocando un punto fundamental y quiero hablar también con Luciana. Porque me voy al otro lado. Esto aún no pudiendo presentarse como candidato, está convirtiendo a Lula en una instancia, cuando menos, estratégica, fundamental desde la cárcel. Así vaya con un delfín. Esto es, así vaya con un candidato que señale él a dedo como para poder ir a las elecciones con un poco más de posibilidades. Pero yo lo imagino a Lula en este ambiente, en este panorama, siendo todavía, desde lo estratégico, mucho más importante para Brasil. Y que es el elemento clave de esas elecciones. O sea, sea candidato o no sea, todo está permeado hasta las encuestas. O sea, cambian los números siendo Lula candidato o no siendo candidato. O sea, Bolsonaro es favorito, tiene 22%. Si Lula fuese candidato, tendría la mayoría. O sea, es el elemento clave de esas elecciones. De hecho, estamos hablando de eso desde mucho antes de que empiece la campaña oficial por la presidencia de Brasil, justamente por la situación de Lula. Y acá nos encontramos con un panorama muy parecido a lo que fue las propias elecciones que ganó Trump. O sea, hay contrarios y favorables a Lula. Y muchos de esos que están muy decepcionados con el PT, que es en contra de quien oficialmente lucharía Bolsonaro, son los electores que le siguen. Entonces, hay ahí un a favor y en contra. Es como si hubiésemos anticipado una segunda vuelta. Porque si vos ves, después tenemos una serie de candidatos que comparten también como parcelas muy pequeñas del electorado, ¿no? O sea, sumando, se ha empatado Ciro Gómez y Marina Silva. Después Alckmin, que sería el otro de teorías económicas más neoliberales. Y después tenemos Haddad, que todavía es un poco desconocido para el público en general, que vendría a ser el candidato del PT. Pero sin duda, en el momento que es hasta el martes el último recurso que tendría Lula para imputar su candidatura, ahí vamos a saber exactamente cuál es el escenario de Brasil. Y hay otro punto también que me parece interesante tocar. Estaba leyendo unos artículos que dan listas políticos de Brasil, que hablaban que si ese atentado hubiese pasado a días de las elecciones, podría sí haber causado más impacto favorable en términos de votos a la figura de Bolsonaro. Pero capaz en esos 30 días que tenemos hasta que la gente vaya a las urnas, ese escenario puede... Diluirse un poco. Exactamente. Como esa obra de víctima se puede deshacer. Gabriela, ¿cómo ves el impacto en la economía de todo esto? Porque es un país emergente, no ha sido tan golpeado hasta ahora, pero la situación no es buena, es ligeramente recesiva. ¿Cómo crees que esto va a impactar en la economía? Es interesante que ni un país que esté inestable institucionalmente tiene una economía fuerte o va a recibir el nivel de inversión que podría recibir en un estado de tranquilidad. Es muy interesante ver cómo se portaron los mercados en el momento del atentado a Bolsonaro el jueves. Primero hubo una subida del mercado, el dólar bajó, luego los índices fueron muy positivos porque se creyó que era una herida superficial que le iba a dar peso, que le iba a dar más cadena, o sea, más prensa a Bolsonaro. Entonces el mercado reaccionó muy positivamente. Después cayó un poco porque se tuvo noticia de que lo que pasaba a Bolsonaro era gravísimo, que tuvo una herida muy grave, que hubo perforaciones en el intestino y iba a estar fuera de campaña probablemente para todo lo que es la primera vuelta de las elecciones en Brasil. O sea, ¿es el candidato del mercado? Sí. Eso los mercados dejaron muy claro el jueves. O sea, vamos a ver ahora qué impacto eso va a tener dependiendo del nivel de violencia que eso genere. O sea, un país que no está estable, no es un país atractivo a la inversión, por ejemplo. Gabriela, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a los televidentes. Gracias. Tengo apenas unos segunditos más para hacerte una última pregunta porque periodista brasileña, pero estás desarrollando tu tarea aquí. ¿Cómo crees que va a impactar el resultado de todo esto en la relación con la Argentina? Y yo creo que Brasil es como, yo suelo decir eso, es como el hermano más grande. Entonces, solemos, nuestra imagen suele influenciar mucho lo que es la confianza en la región, en todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica más que nada, y principalmente Argentina. Entonces, un país desestabilizado solo generaría más desestabilidad a, bueno, a Argentina también que no vive su mejor momento económico y por ahí con muchas protestas por lo económico, por lo político. Yo creo que una crisis generalizada en Brasil o elecciones no legítimas sería bastante complicado, o sea, que de alguna manera afectaría también el desarrollo político que seguiría a la Argentina. Gracias por tu análisis.